Música Aquí estoy, en esta soledad, sin ningún amigo que él me pueda ayudar Necesito el amor que yo sentía, cuando oraba te alababa, andaba en mi primer amor Ayúdame, quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús Ayúdame, quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús Ayúdame Música Aquí estoy, en esta soledad, sin ningún amigo que él me pueda ayudar Necesito el amor que yo sentía, cuando oraba te alababa, andaba en mi primer amor Ayúdame Ayúdame Quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús Ayúdame Ayúdame Quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús Ayúdame Quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús Ayúdame Ayúdame Quiero sentir tu calor, perdóname por lo que quiero, sentirte en mi Jesús